Hola, ¿qué tal? Esta es una de mis canciones, se llama Llegaste Tú, espero te guste y la compartas. Un camino, para al fin poder vivir así, llegaste Tú, llegaste Tú, llegaste Tú, para hacerme feliz, llegaste Tú, para hacerme vivir. Llegaste Tú, con tus ojos de miel, llegaste y te quedaste hasta en mi piel, llegaste Tú, llegaste Tú. Pa, pa, pararara, pa, pa, pararara. Pa, pa, pararara, ra, 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 ra. Buscaba un poco de amor, yo lo admito. Me escondía del dolor en un abismo Y no sé lo que pasó, yo te conocí Tú liberaste mi alma hasta el fin Llegaste tú, llegaste Llegaste tú, para hacerme feliz Llegaste tú, para hacerme vivir Llegaste tú, con tus ojos de miel Llegaste, y te quedaste hasta en mi piel Llegaste tú, llegaste tú, para hacerme vivir lo que nunca he vivido Llegaste tú, para refrescar todos mis sentidos Llegaste como música que crean mis canciones Llegaste como el beso que despierta en mis emociones Llegaste tú, para quedarte Llegaste tú, para amarme Llegaste tú, llegaste tú Llegaste tú, tú, tú Llegaste tú, tú, tú Llegaste tú, 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 tú Llegaste tú, tú, tú Llegaste tú, 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 tú Llegaste tú, 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 tú Gracias por ver el video.